Una pelota que hace tiempo ha hecho a rodar Tantas anécdotas y esfuerzos por ganar Alguien tiene que contarlo alguna vez Los fracasos, las victorias y los personajes de esa... ¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo programa de Glorias del Ascenso Seguimos recorriendo el Gran Buenos Aires de una punta a la otra Hace poquito en Ramos Mejía, en Castelar y ahora en Luján En Parador 5, Ruta 5, kilómetro 67, 700 La gente del lugar lo conoce por la parrillita Aquí pegado en la estación de servicio Estamos ubicados hoy para hacer un programa, un mes especial de Glorias del Ascenso Un programa que ya nos tira acostumbrados a entretenernos A hablar de fútbol, a recordar glorias, figuras y hechos Que han quedado en la historia grande del fútbol de ascenso Y por qué no del fútbol de la Argentina Y hoy nos damos un gusto especial Porque, a ver ¿Quién sueña con hacer un gol en una final? ¿Quién no sueña con ser la figura de un campeonato? ¿Quién no sueña con la gloria? Pero lo que le pasó a este señor que es el invitado de hoy Para alegría de mucha gente Es un hecho que seguramente en la historia de fútbol Quedará marcado como un ícono Como esas películas norteamericanas Donde en el último segundo termina de entrar la pelota en el ar o algo parecido Daniel Monsol, gracias por estar con nosotros Un gustazo Hola, buenas tardes No, gracias a vos por invitarme ¿Y cómo fue la experiencia esa del Mundial Sub-17? Porque uno imagina la experiencia de un Mundial grande Pero la de pibes es una cosa bastante diferente No, obvio, seguro No era la magnitud que es un Mundial de mayores Pero para nosotros la edad y todo Era algo muy lindo, muy hermoso Que para vivirlo en esa época era increíble ¿De ahí te volvés a Vélez? Y en Vélez ya no estaba más Pacutini Claro, sí, bueno Tuve que volver al club Cuando hubo unas reformas ahí No, que era fútbol amateur Bueno, se fue el coordinador Había llegado a Fanesi y todo eso Bueno, nos llevamos a un acuerdo y me tuve que ir Y ahí fue donde recalé en Chicago ¿Y cómo? ¿Por qué Chicago? Y Chicago porque estaba Leandro Pérez Que fue una persona que a mí me conocía de chico Que me había tenido Yo también tuve un paso muy chico por español Antes de ir a Vélez Y él me había tenido Entonces cuando él se enteró que yo había quedado libre en Vélez Me llamó para que vaya a Chicago Fin del 2004 llego a Chicago Con Chicago recién descendido Hace poquito que descendía de primera división Que estaba en esa época Estaba en Madelon de técnico Y bueno, y Chicago venía Arrancaba a jugar el Nacional B de la mano de Ricardo Reza A mí me toca debutar Después de que Chicago desciende nuevamente de primera ¿Vos gustás con Rafaela? Exactamente 1 a 1 con el gol de Cervera Gol de Cervera en Cancha Huracán Después de... Uno de los días más tristes de mi vida De los incidentes contra Tigre Y que a Chicago le descuentan 18 puntos Primero 20 puntos, después 18 Y va a jugar en el enorme estadio de Huracán Con toda la tristeza del descenso En esa primera rueda en la B Nacional Con toda la dificultad que tenía un club que había descendido Con muchos problemas No tenía cancha, estaba inhibido Le sacaban puntos Y algunos otros que son característicos en el fútbol de ascenso Vos trabajaste una rueda entera Hasta que vino Jorge de Libera Así es Sí, sí, sí Era muy complicado porque arrancamos jugando en Huracán Después terminamos jugando en Ferro Sin gente, después con gente Era muy complicado Era muy complicado Era un momento, creo que de los perros que me tocó vivir en Chicago Pero bueno Muchos chicos tuvimos que poner la cara en ese momento Se había hecho un gran torneo Porque habíamos terminado casi Se hizo un muy buen año Casi en puestos de ascenso Pero bueno, la desgracia de la vez que nos quitaron los puntos Eso terminamos descendiendo la primera vez Claro, correcto Y eso fue en el año posterior, el año 2007 Sí, 2007, 2008 Terminamos descendiendo nosotros, 2008 Bueno, habría que ver Vamos a dejarlo para después de la pausa Contar el resto de la carrera Y volver a meternos de lleno En lo que tiene que ver con la última parte La parte que lo consagra Como una figura destacada Como arquero Y aquel partido famoso frente a Zacarita Pero antes de eso Vamos a ir a una pausa Le recordamos que estamos en Parador 5 Aquí en Luján Nos vinimos a Luján Nos invitaron y vinimos Ruta 5, kilómetro 67 700 Acá muy cerquita del Puente Control Haciendo Glorias del Ascenso Con Daniel Mollor Le pedimos que nos acompañen Seguimos luego de la pausa Lo que ayuda a la cordura en el camino Este grande para mantenerse activo Las glorias 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 Esas glorias Auspicia Auspicia Municipalidad de 3 de Febrero Capital Provincial del Deporte Intendencia Hugo Curto Confitería Delicadeces Confitería Delicadeces Te invita a saborear sus masas Tortas Facturas artesanales Y sus incomparables Sándwiches de miga Visitanos en Vergara 641 Morón Frente al Plaza Oeste O en cualquiera de nuestras sucursales Confitería Delicadeces Sabemos que te va a gustar Aberturas El Sol Fábrica y Venta Puertas, Ventanas Cerramientos en Madera Chapa y Aluminio Avenida Ceballos 2687 Castilar Sur Teléfono 4 627 3525 Si usted necesita garantías Norberto Rubén Gripo se las ofrece Renovación de neumáticos Bajo normas internacionales de calidad Portugal 3930 Y Tuzangó 4 621 8688 Marpack Envases y embalajes Atendemos toda la línea gastronómica Envíos al interior Segunda Rivadavia 23095 Teléfono 4 661 3061 www.marpack.com.ar Paseo de compras Homero Barcala Más de 140 puestos te están esperando Todos los rubros Juegos infantiles Patio de comidas Estacionamiento vigilado Abierto viernes, sábados, domingos y feriados De 10 a 20 horas Colectora Mano Luján Altura Acceso Oeste A metros de Puente Barcala Y Tuzangó Si necesitas pintar En NEXT te damos una mano Asesoramiento, calidad y precio NEXT Pinturerías Colectora Gaona 7124 Y Tuzangó Mano a Capital 4 458 2919 Se inauguró el nuevo estadio del Club Deportivo Morón Con instalaciones de última generación Y una capacidad para 32.000 espectadores Una de las obras más importantes del plan de desarrollo estratégico El área central de Morón Donde se ubica el viejo estadio Se transformará en un polo urbanístico comercial y recreativo Municipio de Morón Una ciudad que crece El área central de Morón Segundo bloque de Glorias del Ascenso Desde Parador 5 Desde Luján Cómodamente ubicados Y muy bien atendidos Haciendo este programa Con Daniel Monyor Para hablar de todo lo que tiene que ver Con su recorrido Que es una cosa muy especial Tu carrera Porque sos muy joven Porque tenés todo para dar Y ya sos un arquero Que ha pasado en la historia De alguna manera Si, si La verdad que si Para la edad que tengo Me tocó vivir muchas cosas En este club Cuando descendemos a primera vez Me toca jugar la primera fecha Como Morón Y sufro la rotura de la mano Que me llevaron a operar Y me tocó estar 6, 7 meses afuera Claro, volví a jugar recién En el torneo 2011 Que perdimos la final de reducido Con Defensor Ebegrano Claro Recién ahí Un muy buen campeonato Eso Chicago en esa época Si, la verdad que de la mano De Finaroli Habíamos hecho un gran torneo Veníamos bien Y reducido Y bueno Nos tocó Por el tema La ventaja deportiva Porque Defensor Había terminado arriba de nosotros Perdiéndose a final Aunque habíamos igualado En resultados Y lo mismo le pasó a Defensor Cuando jugó con Independiente Rivadavia Claro, fueron a jugar con Independiente Empataron Pero por diferencia Por ventaja deportiva Quedó Independiente Rivadavia de Mendoza Y lo mismo le había pasado a Chicago Vos recién nombraste a Reza Nombraste a Finaroli ¿Qué le pasa a un jugador Cuando de repente Van cambiando técnicos? Es distinto Está bien El arquero es un puesto especial Pero es distinto El que está armando el equipo El que arma el grupo ¿Se notan las diferencias? No, sí, obvio Seguro Seguro Hay De todo Tratás de aprender Y rescatar Las cosas buenas Yo En este club Me tocó Pasar por muchísimos técnicos Ya perdí la cuenta Y de todo Trato Rescatar cosas buenas Y siempre La verdad que Ricardo Reza Es un caballero Una persona Que siempre te trata Con mucho respeto Y trata de Darte esa confianza Darle la confianza Del jugador Y la verdad que Eso rescato mucho Y tengo muy buena Referencia a él Bueno, entonces Tenemos que Tuviste a Reza Tuviste a Finaroli Y tuviste a Franceschini A Mario Sebastián Mario Marcelo Jorge Pérez Leo Ramos Y todos tienen algo distinto Todos tienen algo distinto Cada uno tiene su forma De trabajar Su forma de ver el fútbol Y de todos Trato de guardarme Lo mejor Para un aprendizaje Uno Y la maduración Del jugador Porque en algunos casos Había entrenadores Arqueros en Chicago Y otros no Claro Es un club Que a veces Por recursos Estaba sin Caglini Trabajando Hace poquito Estuvo ya Caglini Con Rodolfo Mota En el año 2006 Después estuvo Mucho tiempo Con nosotros Estuvo Luis Landauro Y estuvo Velázquez También en algún momento César Velázquez En el torneo Que asentimos en el 2012 Con Franceschini Estuvo César Velázquez El año anterior Estuvo Juan Romero Que hoy es el entrenador Arquero de la selección argentina Vamos a dejar Para el último bloque Aquel partido especial Tu aparición En el programa de Tinelli Con una camiseta Para De Chicago Después de aquel penal Pero quiero hablar Ahora que veníamos hablando De técnicos De Paulo Guede Porque Guede Termina Rompiendo Con muchos mitos Del fútbol del ascenso Como que no se puede jugar Bien en el ascenso Como que no se puede jugar Con la pelota al piso Como que el jugador Del ascenso Es más áspero Como que tiene menos recursos Y sin embargo El mismo plantel Que con Finaroli No terminaba de central Y de acomodarse Con Paulo Guede Hizo una segunda rueda Brillante Y bueno Se coronó De la manera Que ustedes Que ustedes Lo hicieron No ¿Qué tiene Guede? La forma de hablar La forma de acercarse El concepto El convencimiento creo yo Él está muy convencido De lo que hace Y eso te lo transmite A uno ¿No? Y creo que Que el primer día Que estuvo con nosotros Él nos planteó La idea que tenía él Y la manera de jugar Y la forma en que Te lo transmite Te lo trabaja Y todo Te lleva al convencimiento ¿Vos le crees? Te dice Vamos a jugar por abajo No vamos a jugar Vamos a jugar con el pie Sí y te da la confianza Para hacerlo A vos arqueros A los dos arqueros Ustedes con el pie A nosotros Nos obligaba Nosotros éramos un jugador más Me decía Yo prefiero que jugues con los pies Antes que la agarre con la mano No me importa Si la saca o no Yo creo que vos Sepas jugar con los pies Y eso a nosotros Nos obligaba Y todos los días Y no importaba Si cometíamos errores Si seguíamos Y el chabón Te daba esa confianza Y a la vez Te convencía A medida que iban saliendo Las cosas Y uno iba creyendo En eso Y bueno Y se fue Arondando los resultados Vamos a hacer una pausa La última de este programa Cuando volvamos Vamos a hablar De aquella final De aquel octogonal Que Chicago Gana bien Que tiene un muy buen desarrollo Pero que los últimos Cinco minutos Del partido En Villa Maipú Parecía que se venía La noche Y sin embargo Felizmente Para la gente de Mataderos No ocurrió así Terminó transformando Daniel Moyor en figura Y quedó en la historia Como un hecho apoteótico Vamos a conversarlo Después de la pausa Le pedimos que nos acompañe Seguimos desde Parador 5 Luján Haciendo glorias del ascenso Espérenos Lo que ayuda a la cordura En el camino Es generando el Padre Mantenerse activo Las glorias 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 Esas glorias Auspicia Municipalidad de 3 de Febrero Capital Provincial del Deporte Intendencia Hugo Curto Confitería Delicadeces Te invita a saborear Sus masas Tortas Facturas artesanales Y sus incomparables Sándwiches de miga Visitanos en Vergara 641 Morón Frente al Plaza Oeste O en cualquiera De nuestras sucursales Confitería Delicadeces Sabemos Que te va a gustar Si usted necesita garantías Norberto Rubén Gripo Se las ofrece Renovación de neumáticos Bajo normas internacionales De calidad Portugal 3930 Y Tuzangó 4621 8680 MarPak Envases y embalajes Atendemos Toda la línea gastronómica Envíos al interior Segunda Rivadavia 23095 Teléfono 4661 3061 www.marpak.com.ar Se inauguró el nuevo estadio del Club Deportivo Morón Con instalaciones de última generación Y una capacidad para 32.000 espectadores Una de las obras más importantes del plan de desarrollo estratégico El área central de Morón Donde se ubica el viejo estadio Se transformará en un polo urbanístico comercial y recreativo Municipio de Morón Una ciudad que crece Si necesitas pintar En NEXT te damos una mano Asesoramiento, calidad y precio NEXT Pinturerías Colectora Gaona 7124 Y Tuzangó Mano a Capital 4458 2919 Paseo de compras Homero Barcala Más de 140 puestos te están esperando Todos los rubros Juegos infantiles Patio de comidas Estacionamiento vigilado Abierto viernes, sábados, domingos y feriados De 10 a 20 horas Colectora Mano Luján Altura Acceso Oeste A metros de Puente Barcala Y Tuzangó Más de 14 Último bloque de Glorias del Ascenso Desde Parador 5 Aquí en Luján Haciendo este programa Y esta recordación Junto a un jugador joven Porque, ¿qué edad tenés todavía? 28 28 años todavía Le queda mucho por recorrer Y ya es una figura Que ha quedado Marcada dentro del fútbol del ascenso Por una tarde muy especial Lo veníamos recordando recién en la pausa Chicago llega al octogonal Con Mario Sebastián Franceschini Como técnico Muy bien parado Era candidato Ya se lo veía Entre los equipos Que peleaban por el octogonal Que tenía muchas posibilidades Ustedes sabían que venían bien En ese octogonal Sí, nosotros habíamos tenido Un gran cierre de torneo Más que nada Porque se venía jugando bien Y se venían dando los resultados Y eso por ahí nos daba Un poco de confianza Para lo que venía Fue la última promoción Porque hasta ese momento Había que ganar el octogonal Para jugar una promoción Y así como alguna vez Chicago la perdió Con defensores de Belgrano Esta vez la jugaba con La había ganado Con Acasuso Con Acasuso a la final Y jugaba la promoción Con Chacarita Y empezó ganando Primero con los Andes 3 a 0 Ganamos con los Andes 3 a 0 local Un solo partido Un solo partido Porque teníamos ventaja deportiva Nosotros ahí Por mejor ubicación Después el segundo partido Que sería la semifinal Del reducido con Platense 0 a 0 allá Y 3 a 0 local Ganamos también Y la final con Acasuso Que fue la más complicada De todas Que fue la más complicada Porque como se había dado El partido allá Que arrancamos perdiendo 2 a 0 Logramos empatarlos Y bueno El local Fue un partido también Bastante cerrado Y lo terminamos Defendiendo sobre el final Con gol de Leo Y llegan a la final Y vas El partido de día Chicago lo gana 1 a 0 Con gol de Carboni Sí Lo ganamos Con Chacarita Lo ganamos 1 a 0 local Bien Porque el segundo partido Hasta los 38 39 minutos Venía muy claro Chicago ganaba 1 a 0 Se pierde el segundo gol Y después viene la noche No, sí Los nervios Y todas esas cosas Que le pasan a cualquier ser humano Y también a un jugador de fútbol Que sabe que está A un pasito del éxito Y que parece que se tara Que se queda Sí Por ahí habíamos hecho Un gran partido En todo sentido Habíamos llegado muchas veces Íbamos ganando Teníamos esa tranquilidad De resultado Pero inevitablemente No sé Si producto de los nervios La ansiedad o qué fue Por ahí nos llevó A cometer errores Ingenuos Que llegaron Al gol de ellos Del empate Y después a A meterse atrás A lo mejor un poquito Y bueno Después vino la jugada Del penal La gente estaba callada No decía nada Y bueno Cuando ellos hacen el empate Y empezaron Nosotros un poco Nos metimos atrás Como que ellos empezaron A levantar Y bueno Después viene la jugada Del empate Y del penal Que fue un momento Muy duro O sea El penal fue muy claro Se escucha Yo te lo vi En unas repeticiones Se escucha La palmada En la pelota Fue muy fuerte Sí Fue muy evidente Sí El penal fue muy claro El mismo testa Te lo cuentas después Ya estuvo con nosotros Leandro dijo que sí Que era muy evidente Que fue un instinto Fue muy evidente El penal Y bueno Y en ese momento Se te cruzan mil cosas Por la cabeza Yo me quería morir Tenía ganas de llorar No sé No puedo explicarte Lo que sentí en ese momento Porque creo que en ese momento Fue la única vez Que lo sentí ¿Qué le decían al árbitro? ¿Qué le decían al Vigliano? Y yo les No sé Le dije tantas cosas Que no sé Por qué no me echó Le dije Lo insulté miles de veces Le decía Te van a matar Le digo Si vos cobrás este penal No podés volver a tu casa Te van a matar No sé Y yo me decía Bueno Si no querés que me maten Andá y atajalo Me decía ¿Eso te decía el Vigliano? Habrá que dar las gracias Sí, está fácil De ser yo Claro, sí Muy sencillo Y bueno Fue un momento Un momento muy duro Que como te digo Lo que sentí en ese momento No te lo puedo explicar de nuevo Porque fue ese momento Y Franceschini estaba casi llorando Sí, sí, sí A lo mejor no lo viste desde ahí Porque estaba en el banco de su frente Sí, después lo vi Lo vi en las repeticiones Así que lloraba Estaba como llorando Damián Lemo de la bronca Se partió de la camiseta A la mitad No, había Todos prácticamente Estaban llorando Y porque era un momento Era perder todo lo que habíamos hecho En todo el año Porque habíamos vivido Muchas cosas En ese año Y en los dos partidos Habíamos hecho los méritos Suficientes Para terminarlo tranquilo Y terminar perdiéndolo De esa manera Por eso iba a complicar Porque había ventaja deportiva Y si Chacarita hacía ese penal Se ponía dos a uno Y entonces A la igualdad de resultados Se quedaba Chacarita en el ascenso Y bueno, nada En ese momento Cuando Cobraron el penal Iba a patear Toledo Sabía que era Un penal muy Muy difícil Más para él Que para mí Porque Él tenía mucho Para perder Y yo mucho Para ganar Entonces Al ser un penal Tan crucial No creo que iba a ser Un disparo tan fino Por ahí iba a ser Más asegurar Entonces Ese análisis Que hice en ese momento Fue lo que me llevó A esperarlo Lo más que pude Y si más o menos Intuía a dónde iba a llegar A patear Por ahí iba a tener Serias chances De atajarlo Y fue así Yo después veo la repetición Cuadro por cuadro Y cuando él patea Yo sigo parado Cuando veo que sale la pelota Me tiro Y por suerte Me pegan a muñeca En la pierna Y la pude contener Porque pegó bien Y fuerte Y me pegan a muñeca Si me pegan a mano Por ahí entraba la pelota Claro Te la dobla Claro Y como me pegan a muñeca Quedó ahí muerta La pelota Pero vos te diste cuenta En algún momento Que te podía escapar Cuando te pegan la muñeca Esa cosa de decir Para dónde va la pelota Y tenía miedo Cuando me pegan a muñeca En la pierna Yo trato de girar Para agarrarla Y en el momento De desesperación Tenía miedo De meterla también Claro De meterla Por suerte No pasó Contar el resto Ya que está Contarle a la gente Lo que se vivió después Lo que vos viviste después Como persona Por haber logrado Lo que lograste Tus compañeros El público La gente No, no Explicarte Es lo más lindo Que creo que me pasó En mi vida En mi carrera Porque después Eso fue Creo que ese penal Lo vio todo el país Fue un momento Increíble Pasé de ser Un donai A ser Un jugador muy conocido Aparecer en todos Los canales de televisión Llegué hasta estar En el programa de Tinelli La gente Me hizo hasta un mural En Mataderos No sé Lo que te puede imaginar Gente que se Se tatuó mi nombre No sé Las cosas que se han hecho Por ese penal Que hasta el día de hoy Lo sigo viviendo Seguramente sí Después volvieron a Mataderos A la tarde Y la gente estaba esperando Murió el Díbal Verdi Fue una caravana Impresionante Y todos querían ver a Mongeor Sí, sí, sí Toda la gente Toda la avenida Llena de gente Correando mi nombre Fue un momento Muy emocionante ¿Qué sueña Mongeor? ¿Qué tiene como meta De acá en adelante? Tenés todavía una edad Como para tener Por lo menos 6, 7, 8 años En primera división Atajando tranquilo La prueba está Uber Que es un arquero grande Y que hace muchos años Que ya está atajando En primera No, sí Más que nada Eso Tratar de Consolidarme De seguir jugando De seguir creciendo Aprendiendo Y poder tener Una linda carrera Y seguir teniendo Logro de esta manera Queremos agradecerte Muchísimo Que hayas venido Acá a Parador 5 Teníamos ganas De tenerte De recordar este momento Para la gente Del fútbol del ascenso Para la gente De Chicago Que nos mira Por Cablevisión Agradecerte Que hayas venido Y bueno La mejor de las suertes Bueno, no Gracias a vos Por invitarme Muy agradecido De estar acá Y ojalá Que sigan los logros La semana próxima Vamos a seguir En Parador 5 Con otro invitado Todo este mes Vamos a estar aquí En la ciudad de Luján Compartiendo con ustedes Este vicio maravilloso Que es hablar de fútbol Le pedimos Que nos espere una semana Ojalá lo hayamos entretenido Que tenga una muy buena noche Hasta la próxima Gracias